Al fin llegamos a la cima del cielo por amarnos Al mundo desafiamos, seguimos unidos y enamorados Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría Pero hoy aquí estamos amándonos Tú y yo y sigues siendo tú, tú, mí, amor eterno Y yo te amo cada día más Tú y yo y sigues siendo tú, mí, sueño eterno Y yo el dueño de tu corazón Tú y yo